En un comunicado publicado hoy, el Consejo de Seguridad, con el apoyo del conjunto de sus 15 miembros, ha considerado que la prosecución de las actividades de colonización israelíes amenaza la solución con dos estados, tal como lo declara la representante permanente de Malta ante las Naciones Unidas, que asume la presidencia del Consejo para este mes de febrero. El Consejo de Seguridad se declara profundamente preocupado y consternado por el anuncio de Israel el 12 de febrero de continuar la construcción y expansión de asentamientos. El Consejo de Seguridad reafirma que la continuación de las actividades de asentamientos israelíes pone en peligro la viabilidad de la solución con dos estados basadas en las líneas de 1967. El Consejo de Seguridad subraya enérgicamente la necesidad de que todas las partes respeten sus obligaciones y compromisos con las organizaciones internacionales y se opone firmemente a las medidas unilaterales que traban la paz. El Consejo ha afirmado su oposición a todas las medidas unilaterales que traban la paz, incluso la construcción y la expansión de asentamientos israelíes, la confiscación de tierras palestinas, la demolición de viviendas palestinas y el desplazamiento de civiles palestinos. El Consejo de Seguridad ha reafirmado también su apego a la visión de la solución de dos estados, palestino e israelí, que conviven en paz, en fronteras seguras y reconocidas en conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU, una solución amenazada por la prosecución de las actividades de colonización israelíes. ¡Gracias!